¿Qué es el mercado de Sonora? 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 Además tenemos ahí la Granja de las Perlas del Mar de Cortés, que es una de las granjas de Concha Nácar de perlas únicas en el mundo. Tenemos también los mejores atardeceres. El 2019 fue el último año con muy buenos números antes de la pandemia. Nos acercamos en el 2022. El gobernador Alfonso Durazo habla de que debería de Sonora tener un impacto del 7% del PIB estatal. Actualmente es del 3.5%. Llegar al 20%, o sea, que tuviera el sector turístico un impacto del 20% en la actividad económica es una meta muy ambiciosa, es muy compleja. Tenemos mucha fe de que conforme vayamos avanzando llegue más inversión. Bueno, cuando nosotros nos comparamos con destinos muy consolidados, corremos el riesgo de desanimarnos, porque vemos una Riviera Maya muy consolidada, Riviera Nayarit, Los Cabos, La Paz, Loreto. Nuestra visión tiene que ser más de compararnos con otros destinos que no tienen playa, para entonces sí recobrar ese ánimo, porque el gran atractivo turístico que tiene Sonora y que no lo tiene en el resto de los estados, o la mayoría de los estados de México, es ese gran litoral con el Mar de Cortés. Si ahí es en donde tenemos nosotros que hacer un gran esfuerzo de promocionar nuestras playas certificadas, nuestras múltiples actividades acuáticas, y tener que presentarle al mercado la opción de Sonora. Bueno, Sonora es un destino maravilloso por descubrir, a Sonora lo tenemos que descubrir. Sonora es un estado grande, majestuoso, Sonora es un estado de naturaleza, de gastronomía. Y bueno, decirte que ganamos el récord Guinness de la carne asada más grande del mundo hace unas semanas, y se lo quitamos a Canadá, la mejor carne asada del mundo está en Sonora, y para nosotros pues es también un orgullo poderle presentar al turismo gastronómico nuestro destino como uno de los mejores para degustar la carne asada.